Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 17 horas con 12 minutos del día 6 de junio del 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, señor presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Casillas. Mariscal Casillas, perdón. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliette Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Señor presidente, se encuentran 16 de los 16 integrantes de este cuerpo de edilicio. Gracias, secretario. Entonces, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, presidente. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 23 de mayo del 2024. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, de los cuales, inciso A, comunicado del ciudadano Arturo Pérez Martínez, presidente municipal interino, mediante el cual da a conocer el escrito del ciudadano Marco Antonio Isaac González, donde informa que de conformidad con la licencia sin goce de sueldo que se le concedió en sesión ordinaria de ayuntamiento de número 93 de fecha 15 de febrero del 2024 y mediante acuerdo número 988-2021-2024, del 28 de febrero del 2024 hasta el 15 de junio del 2024, se reincorporará sus labores como secretario general a partir de las cero horas del día 16 de junio del 2024, lo anterior para su conocimiento. Quinto, lectura y discusión y aprobación de dictámenes, de los cuales, inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que, primero, se apruebe la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre el municipio de Tepatitlán, de Manuel Luz, Jalisco, y el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, que tienen como objetivo establecer las bases de colaboración para la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales con los que cuenta este municipio en el marco del proyecto Turisteando Tepatitlán a partir de su firma hasta y hasta el 30 de septiembre del 2024. Segundo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Manuel Luz, Jalisco, para que suscriban el convenio correspondiente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 854 millones 367 mil 575.25 pesos a 857 millones 559 mil 495.25 pesos conforme a lo siguiente, cuenta 8101, descripción, rendimientos, participaciones federales de 2024, importe 2 millones 296 mil 920 pesos, cuenta 4301, descripción, licencias, permisos o autorización de giros con venta de cerveza, importe 895 mil pesos, dando un total de 3 millones 191 mil 920 pesos. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen, de los cuales, inciso A, ampliación presupuestal por la cantidad de 67 mil pesos con cargo a la partida 325, arrendamiento de equipo de transporte, fuente de financiamiento 10 mil 124, recursos fiscales 2024 del proyecto 65, programa de atención médica prehospitalaria, adscrito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para el pago de arrendamiento de una ambulancia para protección civil en apoyo a las actividades que desarrolla dicha dirección. Inciso B, ampliación presupuestal por la cantidad de 794 mil 920 pesos, con cargo a la partida 541, automóviles y camiones, fuente de financiamiento 50 mil 324, participaciones 2024 del proyecto 65, programa de atención médica prehospitalaria, adscrito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de una ambulancia equipada y un camión de rescate urbano. Inciso C, ampliación presupuestal por la cantidad de 520 mil pesos, para la adquisición de un camión motobomba para la Dirección de Protección Civil y Bomberos, conforme a la siguiente descripción, camión motobomba, importe 170 mil pesos, descripción viáticos por traslado, importe 150 mil pesos y finalmente impuestos por 200 mil pesos. Inciso D, ampliación presupuestal por la cantidad de 160 mil pesos, con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, fuente de financiamiento de 10 mil 124, recursos fiscales 2024 del proyecto 1, espacios públicos seguros y confiables, adscrito a la Dirección de Mezcala de los Romeros, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas patronales, festejos patrios, semana cultural, entre otros. Inciso E, ampliación presupuestal por la cantidad de 100 mil pesos, con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural, fuente de financiamiento de 10 mil 124, recursos fiscales 2024, proyectos 75, celebraciones festividades 2024, adscrito a la Jefatura de Festividades, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para la participación del municipio en el evento concurso de trajes típicos representativos y el certamen Señorita Turismo a Región de los Altos 2024. Inciso F, ampliación presupuestal por la cantidad de 50 mil pesos, con cargo a la partida 443, ayudas sociales a instituciones de enseñanza, fuente de financiamiento de 10 mil 124, recursos fiscales 2024, el proyecto 50, rehabilitación de planteles educativos, adscrito a la Dirección de Educación, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para otorgar apoyo a estudiantes destacados que representan al municipio en distintos eventos nacionales y extranjeros. Inciso G, creación del proyecto denominado instalación eléctrica en calle Circuito Interior Juan Pablo II, del Boulevard Acatic al núcleo de la Feria, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por la cantidad es de un millón 500 mil pesos, con cargo a la partida 613, construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones, con fuente de financiamiento 50 mil 324, participaciones federales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de la obra antes mencionada. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se describen a continuación. Transferencia 77, jefatura de turismo, por la cantidad de 28 mil 194 pesos, lo anterior, para cubrir el pago en apoyo a la niña Tepabril, de los meses de enero a diciembre del 2024, y para compra de un sombredo monumental. Transferencia 120, jefatura de unidades deportivas, por la cantidad de 60 mil pesos, para contar con suficiencia presupuestal, para la compra de pasto, para la rehabilitación de los campos de las unidades deportivas, Hidalgo, Morelos, Juan Martín del Campo, Pipón, Hacienda Popotes y Tablón. Transferencia 124, delegación de San José de Gracia, por la cantidad de 4 mil pesos, para contar con suficiencia presupuestal, para la adquisición de varias herramientas menores, para el mantenimiento y conservación de los espacios de la delegación, toda vez que el presupuesto inicial es insuficiente. Transferencia 125, jefatura de unidades deportivas, por la cantidad de 400 mil pesos, para contar con suficiencia presupuestal, para la adquisición de material, para la renovación de espacios en unidades deportivas, y pintar el piso de segunda cancha de básquetbol, en el complejo deportivo Hidalgo, así como la cancha de tenis de la unidad deportiva Morelos, y la cancha del auditorio Hidalgo. Transferencia 126, dirección de fomento deportivo, por la cantidad de 40 mil pesos, para contar con suficiencia presupuestal, para la adquisición de vallas de protección, para los distintos eventos deportivos, que lo requieren. Inciso E, dictamen de la comisión de salud, protección y combate a las adicciones, para que primero, se autorice la firma de contratos de prestación de servicios, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y los especialistas que colaboran, con la jefatura de servicios médicos municipales, con una vigencia, a partir de su autorización, al 31 de diciembre del 2024, siendo estos los siguientes. Carrillo Melano Mayra Alejandra, nuevo pediatra, Contreras Núñez Javier, nuevo cirujano oral maxilofacial. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto Venegasíñez, Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general, y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Si me permite, ciudadano presidente, del inciso F al N, son dictámenes de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se utilice a decretar formalmente regularizados, voy a dar lectura únicamente a la ubicación, nombre del propietario, superficie y número de expediente, toda vez que son de conformidad con los dictámenes respectivos, y procedo a dar lectura. Inciso F, propiedad privada ubicada en la calle Destilería, sin número en el fraccionamiento La Loma del Medio, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Asunción Tapias González, con una superficie de 755.16 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U5-2021, inciso G, propiedad privada ubicada en la calle Paso de Carretas, número 17, Colonia Chulavista, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Humberto Gómez Arias, con una superficie de 153.83 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U61-2021, inciso H, propiedad privada ubicada en la calle Juan N. Cumplido, 427, Colonia Pozo del Monte, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Jesús Becerra, vía Lobos, con una superficie de 217.96 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U66-2021, inciso I, propiedad privada ubicada en la calle Miguel Gómez Loza, 9, Colonia Popotes, de abajo, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Raúl Velásquez Martínez, con una superficie de 285.22 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur 79-2015-2018, inciso J, propiedad privada ubicada en la calle Callejón, a la quinta sin número, Colonia San Gabriel, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Abel Franco Gutiérrez, con una superficie de 102.494 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur 420-2015-2018, inciso K, propiedad privada ubicada en la calle Moctezuma, 158, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Javier Muñoz Sánchez, con una superficie de 250.365 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U022-2018-2021, inciso L, propiedad privada ubicada en la calle Allende 140, de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Cristóbal Olivares Torres, con una superficie de 288.80 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U057-2018-2021, inciso M, propiedad privada ubicada en la calle Destilerías, sin número Colonia Loma del Medio, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Abel Losa González, con una superficie de 747.99 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur U4-2021, inciso N, propiedad privada ubicada en la calle Agave Azul, 1556, Colonia Loma del Medio, en el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Loa Aguirre, con una superficie de 314.38 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur 19-2021-2024, inciso N, punto sexto, asuntos varios, no se presentó ningún asunto vario para esta sesión, señor presidente, ¿es cuánto? Sí, muchas gracias, secretario. Les pregunto si hay alguna observación al orden del día. Adelante, regidora Yolanda García, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, buenas tardes, gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Pedirles a desagender el punto que corresponde, el punto del orden del director. Ah, por favor, se refiere al inciso A del punto número 5, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Correcto. Es cuánto. Muchas gracias. De nada. Entonces, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, adelante, regidor Luis Enrique, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente, con permiso, buenas tardes, compañeros y compañeras. Nada más mencionar que el inciso M, el nombre es Abel de Loa González, y no como se mencionó de loza. Es cuánto. M. M. Entonces, lo correcto es? Loa. Si está de loa. No es de loa, es loa. Es de loa. De loa González. Si está es correcto, como dice. Ah, correcto. Lo seguimos. Muy bien. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación referente al orden del día? Si no es así, les pido, levante en su mano, manifestando la aprobación del orden del día con los cambios propuestos por los compañeros regidores. Se aprueba por unanimidad con los cambios sugeridos por los compañeros regidores. pasamos al siguiente punto que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 23 de mayo de 2024 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, entonces les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno agendado. Adelante secretario. Con su permiso señor presidente, inciso a comunicado del ciudadano Arturo Pérez Martínez, presidente municipal y terino mediante el cual da a conocer el escrito del ciudadano Marco Antonio Isaac González, donde informa que de conformidad con la licencia sin goce de sueldo a que se le concedió en sesión ordinaria de ayuntamiento número 93 de fecha 15 de febrero del 2024 y mediante acuerdo número 988 2021-2024 del día 28 de febrero del 2024 al día 15 de junio del 2024 se reincorporará sus labores como secretario general a partir de las 0 horas del día 16 de junio del 2024 lo anterior para su conocimiento muchas gracias secretario este este punto como es solamente conocimiento no se somete a votación muchas gracias secretario pasamos al siguiente punto que es el número 5 lectura discusión y aprobación de dictámenes por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso a con su permiso presidente inciso a dictamen de la comisión de perdón perdón ese punto fue desagendado entonces pasamos al siguiente punto perdón perdón que es el inciso b por lo que le solicito secretario de lectura con su permiso presidente inciso b dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 854 millones 367 mil 575 punto 25 pesos a 857 millones 559 mil 495 punto 25 pesos conforme a lo siguiente cuenta 8101 descripción rendimientos participaciones federales 2024 importe por 2 millones 296 mil 920 pesos cuenta 4301 descripción licencias permisos o autorización de giros con venta de cerveza importe 895 895 mil pesos dando un total las dos por 3 millones 191 1920 pesos gracias secretario pues este punto lo lo dictaminamos en la comisión de hacienda donde hubo la necesidad de incrementar el presupuesto de ingresos y egresos ya que ha habido ingresos adicionales a lo que se tenía contemplado en el caso de la cuenta 8101 rendimientos a participaciones federales 2024 por un monto de 2 millones 296 mil 920 pesos y de la cuenta 4301 licencias permisos por autorización de giros con venta de cerveza por un monto de 895 mil pesos dando un total de 3 millones 191 mil 920 pesos pasando el presupuesto de 854 millones 367 mil 575 punto 25 pesos a 857 millones 559 mil 495 punto 25 pesos se somete a su consideración no sé si tengan alguna pregunta al respecto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de 854 millones 367 mil 575 punto 25 pesos a 857 millones 559 mil 495 punto 25 pesos conforme al dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso c con supermiso presidente inciso c dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen inciso a ampliación presupuestal por la cantidad de 67 mil pesos con cargo a la partida 325 arrendamiento de equipo de transporte fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 del proyecto 65 programa atención médica prehospitalaria adscrito a la dirección de protección civil y bomberos lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el pago de arrendamiento de una ambulancia para la para protección civil en apoyo a las actividades que desarrolla dicha dirección inciso b ampliación presupuestal por la cantidad de 794 mil 920 pesos con cargo a la partida 541 automóvil y 6 camiones fuente de financiamiento 50 mil 324 participaciones 2024 del proyecto 65 programa de atención médica prehospitalaria adscrito a la dirección de protección civil y bomberos lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de una ambulancia equipada y un camión de rescate urbano ampliación presupuestal por la cantidad de 500 mil del inciso c de 500 mil 20 520 mil pesos para la adquisición de un camión botobomba para la dirección de protección civil y bomberos conforme a lo siguiente partida 451 automóviles y camiones fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 descripción camión motobomba importe 170 mil pesos partida 375 viáticos fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos descripción viáticos por traslado importe 150 mil pesos partida 393 impuestos y derechos de importación fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 descripción impuestos importe 200 mil pesos inciso de ampliación presupuestal por la cantidad de 160 mil pesos con cargo a la partida 382 recursos fiscales 2024 del proyecto 1 espacios públicos seguros y confiables adscrito a la delegación de mezcala de los romero lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las fiestas patronales festejos patrios semanas culturales entre otros inciso e ampliación presupuestal por la cantidad de 100 mil pesos con cargo a la partida 382 gasto de orden social y cultural fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 proyecto 75 celebración de feste tivi festivi celebraciones festivas 2024 transcrito a la jefatura de festividades lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la participación del municipio en el evento concurso trajes típicos representativos y el certamen señorita turismo región de los altos 2024 inciso f ampliación presupuestal por la cantidad de 50 mil pesos con cargo a la partida 443 ayudas sociales institucional de enseñanza fuente de financiamiento 10 mil 724 recursos fiscales 2024 el proyecto 50 rehabilitación de planteles educativos adscrito a la dirección de educación lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para otorgar apoyo a estudiantes destacados que representan al municipio en distintos eventos nacionales y extranjeros inciso g creación del proyecto denominado instalación eléctrica en calle circuito interior juan pablo segundo del bulevar acatic al núcleo de la feria adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas por la cantidad de un millón 500 mil pesos con cargo a la partida 613 construcción de obras para el abastecimiento de agua petróleo gas electricidad y telecomunicaciones con fuente de financiamiento 50 mil 324 participaciones federales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la ejecución de obras de las obras antes mencionadas y si sodé dicta perdón es cuanto presidente gracias secretario este punto es referente al anterior ya que hubo el incremento del presupuesto de ingresos y también en el presupuesto de ingresos por lo que se solicitan siete ampliaciones presupuestales las del inciso A B y C es referente al área de protección civil donde se busca con estos recursos tener la suficiencia presupuestal para pago de renta de una ambulancia así como la adquisición de diversos equipos necesarios en el área de protección civil el inciso D es referente a ampliaciones presupuestales para que haya recursos suficientes para las fiestas patronales de Mezcala el es para las fiestas las celebraciones festivas también es referente al concurso de trajes típicos representativos y el certamen señorita turismo región de los altos el inciso F es referente a tener recursos disponibles para ayudas sociales e instituciones de enseñanza esto es a para tener suficiencia para lo de un estudiante y los y en el caso que haya otras necesidades para apoyar a estudiantes que nos van a ir a representar a concursos en el extranjero y el inciso G es referente a tener la suficiencia para la realización de una instalación eléctrica en calle circuito interior interior juan pablo segundo del bulevar acatíc al núcleo de la feria un compromiso que se tenía desde que se liberó la el derecho de vía del circuito interior y con esto vamos a tener la suficiencia presupuestal para cumplir con este compromiso no sé si tengan alguna duda al respecto si no es así les pido levanten su mano si están a favor van a aprobar el punto expuesto en contra abstenciones correcto entonces se aprueba por mayoría de votos con 15 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso de con su permiso señor presidente inciso de dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se describen a continuación transferencia 77 jefatura de turismo por la cantidad de 28 mil 194 pesos lo anterior para cubrir el pago en apoyo a la niña tepabril de los meses de enero a diciembre del 2024 para la compra y para la compra de un sombrero de un sombrero monumental conforme a lo siguiente turismo oficina del titular gastos de orden social y cultural proyecto 2 fuente financiamiento 10 mil 124 reducción por 28 mil 194 pesos turismo oficina del titular ayudas sociales a personas proyecto 2 fuente financiamiento 10 mil 10 mil 124 ampliación por 12 mil 16 mil 194 pesos dando un total la ampliación de 28 mil y la reducción 28 mil 194 y la reducción por la misma cantidad transferencia 120 jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 60 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para la compra de pasto para la rehabilitación de los campos de las unidades deportivas hidalgo morelos juan martín del campo pipón hacienda popotes y tablón de acuerdo a lo siguiente unidades deportivas del titular servicios profesionales científicos y técnicos integrales reducción por 60 mil pesos unidad unidades deportivas oficina del titular materiales complementarios proyecto 97 fuente de financiamiento 10 mil 124 ampliación por 60 mil pesos dando un total de la ampliación por 60 mil pesos y la reducción también por 60 mil pesos transferencia 124 delegación de san josé de gracia por la cantidad de 4 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de varias herramientas menores para el mantenimiento y conservación de espacios de la delegación toda vez que el presupuesto inicial es insuficiente conforme a lo siguiente delegación de san josé de gracia otros materiales y artículos de construcción y reparación reducción por 4 mil pesos delegación de san josé de gracia herramientas menores proyecto 21 fuente de financiamiento 10 mil 124 reducción por 4 mil pesos dando un total la ampliación por 4 mil pesos y la reducción por la cuenta citada en la cuenta citada por la misma cantidad transferencia 125 jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 400 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de material para la renovación de espacios de unidades deportivas invitar el piso de las canchas de básquetbol del complejo deportivo hidalgo así como la cancha de tenis de la unidad deportiva morelos y la cancha del auditorio hidalgo conforme a lo siguiente unidades deportivas oficinas del titular otros materiales y artículos de construcción y reparación ampliación por 400 mil pesos la reducción se da en las cuentas que se están citando ahí mismo dando un total ampliación por 400 mil pesos y la reducción por los mismos 400 mil pesos transferencia 126 mil pesos dirección de fomento deportivo por la cantidad de 40 mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de vallas de protección para los distintos eventos deportivos que lo requieren conforme a lo siguiente fomento deportivo oficina del titular vestuario y uniformes proyecto 3 fuente de financiamiento 10 mil 124 fomento ampliación por 40 reducción por 40 mil pesos refacciones y accesorios menores de equipos deportivos y seguridad proyecto 3 fuente de financiamiento 10 mil 124 ampliación por 40 mil pesos en este caso la ampliación y reducción en las cuentas citadas es de 40 mil pesos y es cuanto presidente gracias secretario en este punto se están haciendo se está solicitando la autorización para realizar cinco transferencias entre diferentes partidas con sus respectivas ampliaciones y reducciones en diferentes proyectos no sé si alguien tenga alguna pregunta alguna duda referente a este punto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto en contra abstenciones se aprueba por mayoría de votos y 15 votos a favor y una abstención y el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales mismas que se describen en el dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso e con su permiso señor presidente inciso e dictamen de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones para que primero se autorice la firma de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales con una vigencia a partir de la autorización hasta el 31 de diciembre del 2024 siendo estos los siguientes nombre Carrillo Melano Mayra Alejandra contrato nuevo especialidad pediatría pediatra nombre Contreras Núñez Javier contrato nuevo especialidad cirujano oral maxilofacial segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez Rigoberto González Gutiérrez Norberto Venegas Íñiguez Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal interino síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidor Jorge Cortés Galindo presidente de la comisión de salud prevención y combate a las adicciones gracias bien el uso de la voz gracias señor presidente con su permiso buenas tardes compañeros el presente punto tiene que ver con autorizar la firma de dos contratos de prestación de servicios de dos profesionistas para el área de servicios médicos del municipio uno es para el médico Mayra Alejandra pediatra y el otro para el dentista Javier Contreras el punto ya fue analizado y aprobado en la comisión respectiva en el mismo punto se solicita facultar a los representantes del municipio para las primas de los respectivos contratos se tienen a bien aprobar el presente punto se los agradezco de antemano es cuando muchas gracias regidor alguna pregunta si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto en contra abstenciones entonces se aprueba por mayoría de votos con 14 votos a favor una ausencia y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la firma de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco y los especialistas en pediatría y cirugía oral maxilofacial que colaborarán con la jefatura de servicios médicos municipales con una vigencia a partir de su autorización hasta el 31 de diciembre del 2024 asimismo se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F con su permiso señor presidente inciso F dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice decretar formalmente regularizada la propiedad privada ubicada en la calle de estilería sin número en el fraccionamiento La Loma del Medio en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José Asunción Tapias González una superficie de 755 punto 16 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la comisión municipal de regularización y la procuraduría de desarrollo urbano del estado con número de expediente de la comur U5 2021 así como el dictamen de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura del ayuntamiento municipal en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establece los artículos 26 y 27 de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco adelante ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente con permiso compañeras y compañeros regidores si les parece bien quisiera explicar este punto y se considere la exposición para los puntos del inciso F al inciso N ya que todos se solicita decretar formalmente la regularización de propiedades privadas comentarles que en la comisión recibimos por parte del licenciado José Alfredo Martín Martín jefe de regularización de predios con el visto bueno del licenciado Norberto Venegas Iñiguez nueve expedientes para que se autoricen decretar formalmente la regularización de las propiedades privadas ya mencionadas por nuestro secretario general las cuales cumplen con los requisitos que marca la ley de regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco señalar además que cada uno de los casos que se presentan ya fueron previamente analizados y dictaminados tanto por la Comur así como por la Prodeur información que consta en cada uno de los expedientes a los cuales podemos tener acceso cuando lo deseemos en el área de regularización de predios es cuanto presidente gracias regidor Luis Enrique les propongo votar juntos del inciso F al inciso N ya que todos corresponden a decretar formalmente regularizados varios varios predios ya los cuales ya fueron mencionados y tienen en su poder en los documentos anexos cabe hacer la aclaración que la Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso de igual manera les pregunto si alguien tiene que hacer algún comentario en lo particular o en su caso manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos favor de hacerlo en este momento entonces si no hay ninguna observación ninguna solicitud de información en lo particular les pido levanten su mano si están a favor en aprobar los puntos propuestos se aprueba por unanimidad muchas gracias compañeras y compañeros los acuerdos quedan tal como se proponen en el orden del día pues no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 17 horas con 53 minutos del jueves 6 de junio del 2024 recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 20 de junio del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de ayuntamiento muchísimas gracias que pasen una excelente tarde duró